Chaperro, ¿qué podés contarnos de esta negociación? ¿Estuvo dura la lucha? Sí, la lucha siempre es dura con esta muchachada. Ellos vinieron con la esperanza de que el Ministerio le iba a dar el vía libre a la petición de la parte no remunerativa, y si no, no tenían ningún tipo de propuesta. Bueno, gracias a la intervención de todos los que conformamos esta reunión, bueno, se lo veo que se logró. Es mensual, es momentáneo, es un salvoconducto a seguir negociando, pero bueno, la solución definitiva todavía no se consiguió. Esperemos que en lo próximo se consiga. El Secretario General y otro delgado hacían referencia que por lo menos ya se logró el precedente de que se pague el 100%, aunque sea de a poco, pero que se complete el monto. Sí, sí, eso es importante. Quedó plasmado en el acta. Llegamos a que por primera vez se nos haga efectivo lo pactado por convenio por la paritaria 2020 en su totalidad. Veremos después cómo siguen. Esperemos que sea positivo. Seguramente va a ser así. Gracias. Seguimos, bueno. Lemos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Escuchábamos desde afuera que hubo momentos tensos en la discusión. Sí, sí, sí. Pido disculpas si se me escuché, se me salió un poquito la cadena, pero bueno, la situación me llevó a eso. Pero todo con un buen final. Muchas veces tenés que enojarte, siempre con respeto, ¿no? A pesar de que... Fíjate tranquilo que de eso no salió nada al aire. No, no, no. Pero, digo, hago referencia a que hay momentos en la discusión, como corresponde, en que a veces marcar los puntos indica una forma menos elegante. Exactamente, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que por ahí es como que te quieren mezclar todo, hacerte una ensalada y uno tiene que estar con la cabeza fría y tratar de separar un poco las cosas porque en una discusión ante el Ministerio, que por ahí no está muy empapado en el tema, situación laboral acá, los detalles, es como que ellos te lo quieren mezclar, entonces está la experiencia de uno en decir, no, pará, esto por acá y esto por acá, no mezclemos las cosas. Pero bueno, por suerte llegamos por este mes a un buen acuerdo y creo que ya esto generó un precedente y seguiremos por este camino y le buscaremos la forma y por el bien de todo, ¿no? Respiran tranquilos los compañeros de Vicentín, por ahora. Sí, sí, por ahora sí, por suerte seguimos trabajando nosotros, el fin de semana tuvimos, bueno, ya es jueves, pero el fin de semana anterior tuvimos un trabajo estando con la comisión, la abogada, todo, y de estar ahí ultimando detalles, fijándote esto, mirando aquello. Hablando de trabajo, ¿la empresa volvió a tomar otro fazón? Tengo entendido, pues sí, por 20 días más y bueno, se espera otro que dure más o menos, pero no está firme. Muchas gracias. No, por favor. No, por favor. No, por favor.